Atención, atención. Hemos tomado el objetivo. Cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, atención, hemos tomado el objetivo, cambio. Un saludo. El objetivo ha sido neutralizado, cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 Atención. Tenemos una ametralladora enemiga en vuestra zona. Cambio. Atención. Tenemos un francotirador enemigo en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. Atención. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Atención. Se ha tomado el objetivo. Cambio. Atención. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabo de avistar un soldado enemigo!